Un contingente de fuerzas especiales en apoyo a la Policía Nacional estará llegando en los próximos días a Ciguetepec. Hay personal ya dispuesto de la alta oficialidad para apoyar los operativos en Ciguetepec, que dice la comisaria Nazaret Posadas en este lugar. Así es, quiero informarles también que estaremos recibiendo por parte de la superioridad un apoyo más personal. Asimismo, estaremos realizando diferentes operaciones policiales en las cuales vendrán los miembros de las fuerzas especiales y otro equipo que el señor director general enviará aquí en vista de que ya tenemos varios objetivos de personas que se están dedicando a realizar acciones ilícitas. Y pues nuestro objetivo es darle detención y el decomiso de armas y drogas, si así es necesario. Es una situación donde un locatario observe una acción errónea o ilícita que se esté dando en otro local, informar inmediatamente a la ciudadanía porque debemos de cuidarnos todos. Y entre vestidos no se conocen, entre propietarios de negocios se conocen, conocen a sus empleados y esto pues es una lucha. Nosotros como policía nos comprometemos, sobre todo en esta temporada navideña donde hay bastante influencia de personas, sobre todo en esa zona bancaria y comercial de todas las ciudades. La comisaria Nazaret Posadas pide a los propietarios de negocios hacer un equipo y denunciar en conjunto porque todos ellos se conocen y conocen a sus empleados. Entonces cuando alguien anda extorsionando es de unirse y denunciarlo entre todos. Igualmente ha dicho que habrá más personal de fuerzas especiales para esta navidad.